El milano real es una rapaz diurna de mediano tamaño y su área de distribución está restringida a lo que es Europa, es la rapaz europea por excelencia, porque está desde la Unión Soviética hasta la Europa Meridional, España y Portugal, su área de distribución fuera del ámbito europeo la especie no está presente. Es una especie que en la península ibérica tuvo unas poblaciones muy saneadas, muy sanas, hasta hace unas décadas que se empezaba a observar un decrecimiento de sus poblaciones, hasta el punto de que a fecha de hoy la especie se ha catalogado como en peligro de extinción, como consecuencia de ese decaimiento de sus poblaciones, de sus efectivos, especialmente en las zonas más meridianales de la península ibérica, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en la zona centro de la península, que es donde todas las poblaciones de Milano Real se han venido abajo. Las dos principales amenazas que tiene Milano Real son el veneno y la electrocución, entendidos eléctricos de media y baja tensión. Y al mismo tiempo se está estudiando el efecto que el cambio climático puede estar teniendo sobre la especie, porque sí se tiene constatado que las poblaciones más del norte de Europa han aumentado, mientras que las más meridionales, las de Italia, parte de Francia, España y Portugal, han sufrido una drástica disminución de sus poblaciones. En este contexto, desde hace ya casi dos décadas, Grefa está trabajando con el Milano Real, primero para ampliar los conocimientos de la biología y ecología del Milano Real en la zona centro peninsular y para determinar esas causas que afectan directamente a la especie. Estamos haciendo estudios en seguimiento de tendidos eléctricos y estamos trabajando en colaboración con otras organizaciones dentro del proyecto Plataforma contra el Veneno, un programa antídoto para perseguir y denunciar la existencia de veneno en el campo. Porque hay que decir que el Milano Real es una especie que tiene hábitos carroñeros, es una especie muy sensible y muy susceptible de caer envenenada ante los cebos envenenados o lugares donde se deposita carroñas con venenos. Es una de las causas que más afectan a esta especie. Una de las líneas de trabajo emprendidas desde hace ya muchos años fue el marcaje con emisores GPS satelitales de ejemplares para conocer cómo se desplazan, dónde se alimentan, dónde se están reproduciendo, la selección de hábitats que utilizan en las áreas de campeo, las dispersiones juveniles, las zonas premigratorias o los intercambios con poblaciones del norte de Europa, etc. Y en ese contexto también el trabajo de Grefa es pionero con la especie en el tema de investigación para la conservación. Una vez que los milanos reales han superado el proceso de rehabilitación y consideramos que son aptos para ser liberados en el campo y que vuelvan a ser reincorporados al medio ambiente, lo que vamos a hacer es una exploración veterinaria. Tenemos que comprobar que su estado de salud es el óptimo para que no tengan ningún problema en su readaptación. Lo que vamos a mirar principalmente es que su condición corporal y su peso sean los adecuados y vamos a hacer una exploración de todos los huesos para ver que no tengan ningún tipo de alteración en ninguno de ellos. Una vez realizada esta exploración tomaremos también una muestra de sangre y con ella vamos a comprobar que su estado de salud sea el óptimo para que puedan ser liberados en el campo. Con la base de conocimiento que nos ha proporcionado estos años de estudio de la especie también vamos a afrontar varios proyectos de reforzamiento de la población especialmente se está planteando un proyecto en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en la zona centro peninsular que es donde la población la estamos estudiando desde hace muchos años mediante censos y seguimiento de la reproducción. Al mismo tiempo también de ese contexto de lo del cambio, el Milano Real y el cambio climático pues se ha planteado la posibilidad de recuperar, de reintroducir al Milano Real en las Islas Canarias porque fue una especie que desapareció en los años 60 del siglo pasado y que bueno que puede ser determinante su recuperación en ese estipiélago con vistas a valorar si el cambio climático tiene un efecto directo sobre la especie. Como todos los programas de conservación de especies en los que trabaja Grefa destinamos una línea muy importante a lo que es la educación y a la sensibilización ambiental. En el Centro Naturaleza Viva de Grefa pues hemos desarrollado unas instalaciones específicas donde el Milano Real en concreto en una de ellas es el protagonista para que nos permite adentrarnos en su biología, en su ecología, en su problemática y en las soluciones que estamos aportando para su conservación. Bueno, asociado al proyecto educativo de Grefa con el Milano Real hemos elaborado unos cuadernillos didácticos sobre esta especie que van dirigidos fundamentalmente a los más pequeños. De una forma divertida y amena pues contamos cómo es el Milano Real, cómo vive, dónde se reproduce, cuándo se reproduce y las amenazas y los peligros que corre esta especie que es tan significativa y tan emblemática de nuestros ecosistemas ibéricos. No, esto es fundamental. ¿De quién lo hace, Lili? Lili? Lili. 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 Gracias por ver el video.